Continuando con Streamings y Sockets, habíamos creado, usando el protocolo TCPIP, un servidor y un cliente. En donde hicimos streaming de caracteres, enviamos un mensaje del servidor al cliente y viceversa, y luego con eso implementamos un chat. Pero vamos a empezar a usar el envoltorio ObjectOpusStream, ObjectInputStream, usamos recientemente BufferIt, BufferItInput y BufferItOpusStream para enviar buffers, y con eso también usar algunas de las ventajas que da APIStream. Pero, en este caso, con un object, vamos a serializar entre un equipo y otro, un objeto de Java. Estos videos tratan sobre serializado de objetos. ¿Qué es el serializado de objetos? Es el transporte de un objeto de un punto al otro. Serializado hay muchas veces, en muchos lugares, por ejemplo, con Ivernet, cuando vamos a guardar un objeto en la base, Ivernet lo que hace es transportarlo, es decir, serializarlo. Voy a crear un paquete para estos archivos llamado serializado. Y voy a crear una entidad o clase que es la que voy a transportar de un punto al otro. New Java Class Persona. Vamos a hacer el clásico bin de Java, porque así se requiere. No me puede faltar ningún getter, ningún setter. Voy a tener privateStreamNombre, privateStreamApellido, un atributo entero. Bien, un toStream. Y los getters y setters. Ahí quedó la clase y vamos a serializar o transportar objetos de esta clase.